A la mierda los juegos mobiles. ¿Ninguno sirven? Este es otra basura. Miren esto. Único juego donde hay que temerle más a un bot que a un real. Y para los que dicen que exageren... Me he encontrado este vídeo, y pienso, a estas alturas del juego mucha gente no comprende que en Arena Breakout los bots hacen parte del gameplay. No como por decir en un Battle Royale, donde te rellenan las partidas con bots, para darte la sensación de que hay gente. Y si bien técnicamente estos militares en Arena Breakout también son bot, ellos hacen parte de la historia, olore del juego. Estos también son enemigos y hay que derrotarlos. Tenemos desde militares comunes. Pasando por patrullas de elite y cuatro jefes en la versión global. Subiendo de dificultad, como más fácil el de granja. Jefes que tienen su punto débil y claramente no te les puedes tirar como si fueras ramo. Debes localizarlos, llevar granadas, o en su defecto cócteles monotop, y gas. También una armadura decente ya que estos militares están programados para darte duro. Y como dato, si hay bots de relleno de partida, los conocerás porque llevan esta pechera, un casquito verde y su dificultad es tan mediocre como un bot de Call of Duty móvil, o PUBG. Pero ojo no te confíes porque puede ser un jugador real. Pero estos bots de relleno también suelen pelear con los militares, y sus enfrentamientos dan risa porque los bots de relleno como que disparan al suelo y al momento de atacarte también sentirás que no te pega ni una, a lo contrario de los militares así que no subestimarlos es lo mejor. I will fight for her until the end.